Para ustedes es el compa de la cumbia, René Román, vámonos, ruso. ¿Y agua, compitas? Porque esto también les puede pasar. ¡Gorgantalla! Estaba yo en una fiesta, con toda la flota gruesa, estábamos todos bailando, disfrutando de aquel piestón. De pronto que entra una chica, y por cierto muy bonita, que nos dejó con la boca abierta, cuando la vimos pasar, la fui a invitar a la pista, para ver qué tal bailaba. Y ella con una sonrisa, me dijo si quiero bailar. ¡Qué sorpresa me llevé! ¡Ay! Cuando me la repegué. Porque de membro pasar, a que chasco me llevé. Tenía burbito, tenía burbito. La nena tenía burbito, tenía burbito, tenía burbito. No era hembra, era un cutito. Tenía burbito, tenía burbito. La nena tenía burbito, tenía burbito, tenía burbito. No era hembra, era un gaisito. Yo quise salir corriendo en ese mismo momento Pero como estaba ahí la flota yo no me quise arriesgar Por quererme en casa no da, me solto todo una loda Y al terminar ya la fiesta yo ya no quise bailar Pero no me les afecta, por más que lo intente Por quererme propasar a que chasco me lleve Tenía boldito, tenía boldito, la nena tenía boldito Tenía boldito, tenía boldito, no era hembra, era un cosito Tenía boldito, tenía boldito La nena tenía boldito, tenía boldito, tenía boldito No era hembra, era un gaysito Suena de Manuel Duran, su amorcito Dale pariente, con René Román El compa de la cubiana Me está soñando Mario Polo Tenía boldito, tenía boldito, la nena tenía boldito Tenía boldito, tenía boldito, no era hembra, era un cosito Tenía boldito, tenía boldito, la nena tenía boldito, tenía boldito, no era hembra, era un gaysito Esto va para todas las nenas Saludos chiquillas Un saludo para toda mi frota de Matacocuite Fue un honor haber estado aquí con ustedes Muy pronto regresaremos El compa de la cumbia estuvo aquí en Matacocuite Con mucho éxito, gracias, Dios los bendiga Hasta luego Saludos chiquillos ¡Gracias! Gracias.